Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica Senor Martínez de Estancia Altero, puesto la vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal se recomienda no viajar. Repito, se recomienda no viajar. Poncho de lona encerado, no me abandones ahora. Que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apureza y no ese trango, mientras se vea la huella. Que ha llegado el hijo mío, que ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueve en estrellas. Aunque no sienta las manos, pa' acariciar la más bella. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha. Ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar? Si habrá aguantado un temporal. Un hijo es algo vital. Como el agua, como el aire, ya no puedo respirar. Tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar. ¡Ay, no seguí pa' delante! La pucha que está nevando Tanta nieve no me acuerdo Desde algún puesto cercano Me están ladrando unos perros Campanas debieran ser O por lo menos en cerro Para anunciar que mi hijo Me está esperando en el pueblo Hoy le preparé en el rancho Un quillango de chulengo Para abrigar su cuerpito Solcito de los inviernos Y ya no serás como antes Cañadón de los silencios La risa de mi muchacho Que hará canción en el viento ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella No ha dejado de nevar Y el sueño blanco me acecha Siento en el pecho un dolor Que me hiere como flecha Ansias de mi corazón Por ver al hijo y a ella ¿Cómo no voy a llegar? Si habrá aguantado un temporal Un hijo es algo vital Como el agua, como el aire Si anoche no puedo respirar Tal vez mi aliento se escarche No me vayas a fallar Saino se iba adelante Brilla la luna radiante En el cielo infinito Mientras crece la noche En su inmensidad Me voy para Güeray Que cantando bajito Y mi canto se escucha En la soledad Hay un árbol que llora Lágrimas de cristal Como una imagen viva Petrificada Detenida en el tiempo De congelar Sobre los techos Fuerte de las casas Ya descansa la nieve Su dulce paz Fuman las chimeneas Dejando el aire De un oscuro que al blanco Quieren borrar Es invierno Es invierno La noche de blanco Tú Es invierno En gallegos De Santa Cruz Hay un árbol Que llora Lágrimas de cristal Como una imagen Viva Petrificada Detenida en el tiempo De congelar Sobre los techos Fuertes de las casas Ya descansa la nieve Su dulce paz Fuman las chimeneas Dejando el aire De un oscuro Que al blanco Quieren borrar Es invierno La noche de blanco Tú Es invierno En gallegos De Santa Cruz Es invierno En gallegos De Santa Cruz En gallegos En gallegos En gallegos De Santa Cruz Tierra no tengas tristeza Si es que llorando Me ves por ahí Aunque me cueste la huella Seguro habré de volver Aquí estoy con mi guitarra Contándole a otros paisanos Que tu cielo Tierra no tengas tristeza Si es que llorando Me ves Me ves Tierra no tengas tristeza Lloras el rocío En la rosa Y seca el llanto Tá complicated Tierra no tengas tristeza Y la realidad Tierra no tengas tristeza Que cerca estabas ayer Regalándome tus coplas y una canción al nacer Santa Cruz, tierra querida, territorio de mi ser Provincia donde la sabia vuelve en petróleo después Santa Cruz, este es mi brazo pa' saberte defender Una copla, una guitarra, para hacerte conocer Tierra, no tengas tristeza Ya te van a conocer Bañada en celeste y blanco Sos argentina también Sos argentina también Sos argentina también ¿Quién hizo patria entonces? Muchos ignoran quién le enseñó a los chicos Tantas auroras y el camino difícil para aprender ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo patria entonces? En primavera y en los otoños ¿Quién gastó los veranos y los inviernos? Con un puñado de tizas y unos cuadernos ¿Quién hizo la bandera un nueve de julio? En el patio nevado de aquella escuela Quien le robó los libros a la memoria Para que los chicos los aprendieran ¿Quién pintó las paredes por vez primera? ¿Quién colgó la campana de aquella escuela cuando empezaban calles por San Julián? ¿Quién? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién fue ese hombre? ¿Sólo un maestro que se murió de viejo allá en la escuela con un puñado de tiza y unos cuadernos? ¿Quién hizo la bandera un 9 de julio en el patio nevado de aquella escuela? ¿Quién le robó los libros a la memoria para que los chicos los aprendieran? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién hizo patria entonces? Yo vengo de un lugar desconocido donde los hielos continentales descienden desde la cordillera y entran a desandar la meseta patagónica Vengo de Santa Cruz, paisanos donde el petróleo fluye a flor de tierra y el hombre escarba las entrañas de la misma para extraer el carbón de piedra Vengo de Santa Cruz, paisano donde alguna vez anduvo galopando en la meseta el hombre de la raza Oni Quentehuelche Vengo de Santa Cruz que al fin y al cabo y a pesar de la distancia también es Argentina El sol me enseñó la copla secreta del cañadón La lluvia me dio su nombre El viento miso cantó Mi raza guana que adora Trepo por mi corazón La cordillera que llora Me dio el silencio y la voz Soy de la raza Teguelche Mi ciclo vuelve en carbón Este canto vendrá alguna vez Por las ramas del tiempo a crecer Y sabrán los desiertos que yo He querido volver He querido volver Tantos siglos atrás Todo el silencio mío como la tierra Toda la cordillera y el mar celeste Para mis pies descalzos Sobre las piedras Tantos siglos atrás Y hoy que me queda Algunos pocos ojos La tarde roja Apenas un pedazo de aquella tierra Rincón de la reserva del Camusuaique Donde se está muriendo Mi raza vieja Este canto Vendrá alguna vez Por las ramas del tiempo a crecer Y sabrán los desiertos que yo He querido volver He querido volver Soy de la raza del sur De Teguelche de Santa Cruz Que sea O O O O Pasando una picana de ñandú Nos sorprendió la tarde en el yehuen Arrieros soñador de piño y luz Que supo ser señor en el laiquén Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansado, viejo y sin chón Ahí anda guanackeando don Yatel, cacique y marrón de la Oniquén Cuando llega a los boliches por un plago de Ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Cuantos recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel Cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén Se me antoja la estampa de Yatel corriendo loñandúes hacia el sol Cuando llega a los boliches por un trago de Ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Que Yatel, Tomatio, Fraquinebra, Paisano No, ya me voy ya No, si ya me voy Ya me voy ya Me voy ya Amén Amén